¡Con sentimiento! Oh, si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo. Pues tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme. Si me quieres ver llorar. Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo. Pues tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar, dime que ya no me quieres, si me quieres ver llorar.